...nos adquiriendo cada vez más gran vida, la verdad es que cada vez más gente, cada vez más abuelos, cada vez llegamos a más gente, lo importante es que los abuelos tengan un lugar para compartir un buen momento, los chicos especiales, los chicos convencionales, que en este caso van viniendo desde gratis, que los papás sepan que van a pasar un verano, que tienen que gastar viniendo, que tenía como un cuesta, 500, 600 pesos por ahí por mes, ya no solo nos llevamos los traemos, estamos en este lugar maravilloso que se volvió como municipal, y yo repito, con todos los profesores municipales, más de 2.000 chicos en enero, más de 2.000 chicos en febrero, lo mismo con los abuelos, con muchas bocinas de las fronteras y que pueden disfrutar, y algo que me lo agradezco, tenemos a los docentes de lujo, todos me lo agradecen, todos me dicen que son muy buenos, son municipales, son pagos por el municipio, y bueno, su responsabilidad es atender bien a la gente, que viene de una manera de un poquito gratuito, pero bueno, y la calidad docente que tenemos es lo mejor, así que ya no, el policía se habla. Y bueno, a la dirección de la reparación de todos.